Hola amigos de Guerrero y Guerrero Auditores, bienvenidos, mi nombre es Jillian Parra y estoy aquí para asesorarles acerca de todo lo referido a bienes raíces. Hoy queremos hacerte una invitación a ti querido amigo extranjero que estás pensando en radicarte aquí en Ciudad de Panamá y buscar nuevas oportunidades en este maravilloso país o a ti querido amigo nacional que vives en el interior y quieres mudarte aquí a Ciudad de Panamá por mejores oportunidades de empleo nosotros somos expertos no solamente en el área legal y contable sino también en el departamento de bienes raíces donde nos vamos a encargar de ayudarte a conseguir tu nuevo hogar bien sea para alquiler o para venta todo lo que necesitas en bienes raíces estamos aquí para asesorar así que si estás pensando comprar vender o alquilar tu nueva propiedad no dudes en contactarnos a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla o visitarnos en avenida J. Alfaro edificio Golden Point piso 21 oficina 15 estamos a tus órdenes